El equipo generaleño sigue arrastrando el mal que le aquejó durante el torneo anterior y este fin de semana dejó ir tres valiosos puntos ante el equipo de Turrialba, jugando en condición de local. Los generaleños tuvieron las mejores opciones del compromiso pero no pudieron ante el orden defensivo de los turrialbeños, quienes aprovecharon una jugada balón parado para liquidar el juego cuando recién iniciaba el segundo tiempo. En el cuerpo técnico lamentan esa derrota principalmente por cómo se dio el partido que dominaron durante varios lapsos. Sí, sí, por supuesto, no es bueno, no salen contentos con un resultado de estos, no podemos perder en casa, nosotros sabemos que los partidos van a ser difíciles, que los equipos van a ser defensivos, que van a venir a apostar a eso y tenemos que tener la capacidad y tenemos que prepararnos para eso, para poder solventar ese tipo de situaciones que se dan, porque esto de hoy va a ser la tónica, todos los equipos van a venir aquí a cerrarse, a esperar una contra, a un balón parado que fue lo que pasó hoy y nosotros tenemos que tener la capacidad de eso, no puede ser que un equipo como el nuestro en un cobro de balón parado lleguen tres jugadores del equipo rival completamente solos. Los jugadores también dicen estar dolidos por la falta de definición que tuvo el equipo y afirman que todos los partidos serán así, con rivales encerrados jugándoles a la contra. La verdad es que sí, un buen resultado afuera de visita, hoy el equipo propuso, se entregó al máximo, lastimosamente no pudimos sacar el resultado, pero no, esto lo que queda es las conclusiones de lo que queda, seguir trabajando, como dice uno popularmente es que no puede bajar los brazos, uno no sabe que ya sea en caso de visita siempre vienen a complicar los equipos y hay que seguir hacia el rumbo que queremos, la verdad es que tenemos las metas bien claras y hoy fue un propiezo ahí pequeño, pero bueno, hay que seguir trabajando y ahora vamos para Jacó a sacar el resultado. Sí, no, de hecho tenemos que tener muy claro que ya hay, a nosotros ahora campeones y todos los equipos van a ir a intentar ganarnos, verdad, y para ellos ganarles la espuma va a ser un mérito muy grande, entonces tenemos claro que todos ellos van a ir en contra de nosotros. Un criterio similar comparte la estratega Edgar Carvajal, quien dice que los rivales no se la pondrán tan fácil al equipo en este cierre. Sí, 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 esa va a ser la tónica del torneo y como vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tener la capacidad para eso, o sea, es que vamos, hay que prepararnos para eso mentalmente más que nada, para saber que esa va a ser la tónica, esa va a ser la tónica, yo creo que el Torreal Bavino planteó el partido bien y se llevó los tres puntos con méritos, no hay que quitarle los méritos, es un equipo que trabaja bien, si tuvieron la capacidad de aguantar 95 minutos con la ofensiva que impusimos nosotros, yo creo que es un equipo bien trabajado, pero como te digo, esto apenas está dando inicio y hay que mejorar para lo que viene. Por su parte, los torrealbeños salieron muy satisfechos tras la que representa su primera victoria del torneo luego de su derrota en casa contra Cotobrus. Bueno, primero que todo, un saludo a la linda comunidad de Pérez de León, son los lugares más lindos que yo creo que me pusieran a escoger, después de Torreal Bavino de venir a vivir, yo creo que me vendría para acá, para Pérez de León. No, y para nosotros es de vital importancia el triunfo hoy, un partido que tuvimos que amarrar, un partido que tuvimos que jugar inteligentemente porque sabemos que el equipo Espuma es muy peligroso acá, muy fuerte acá, maneja muy bien esa cancha y también el fútbol a veces hay que guardarse un poco, ¿verdad?, y jugar un poco con la desesperación del rival, pero más que todo apelo a la voluntad de los muchachos, usted y yo que es un equipo muy joven, muy pero muy joven, ahí prácticamente jugaron dos, tres muchachos de 17, 18 años. No, 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 partido dificilísimo, jugar contra Espuma, el campeón, siempre es difícil, es una cancha difícil por el clima, pero está muy bonita, ¿verdad?, la verdad que se presta para jugar. Lo de Cotobrus para mí fue un accidente, yo tal vez he llegado a Cotobrus, soy de los más viejos, de más experiencia y creo que a todos nos pasó la factura, la ansiedad de ser el primer partido, de estar en casa, de querer demostrar, porque el primer tiempo contra Cotobrus tuvimos para ir ganando unos 2 a 0, ellos en dos contragolpes nos liquidaron el partido y así es esto, ¿verdad?, yo felicito a Cotobrus la semana pasada que hizo un buen partido y hoy los muchachos hicieron un excelente partido aquí en Pérez contra este equipo tan difícil y tan bueno como es Espuma. La próxima fecha, la Espuma generaleña visita el cantón de Garavito para medirse a Jacó Reis. Los otros dos equipos del sur también tienen duelos complicados, en el caso de Cotobrus deberá visitar a Pocosí y Osa, que aún no gana en el torneo, recibe a Cariari.